Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Arrancamos Tesis de Salud, nuestra cita de todos los sábados para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar hablando de autismo, cuántos tipos de autismo hay, qué grados de esta enfermedad y qué tratamientos existen. También vamos a estar hablando de un tema que desvela a los padres de hoy, porque tiene que ver con el uso de la pantalla en los chicos y qué consecuencias tiene, cómo podemos hacer para que los chicos pasen menos tiempo frente al celular, a la computadora, a los videojuegos. Y también vamos a tratar de enseñarte a cuidar tu corazón, sobre todo si ya tenés algún factor de riesgo, cómo prevenir las cardiopatías. Todo eso hoy en Tesis de Salud, programa imperdible que empezamos a compartir ya mismo. Es una de las principales preocupaciones de los padres hoy en día. Mi hijo está permanentemente frente a una pantalla, ya sea el celular, la computadora, el videojuego. Bueno, ¿cuánto los afecta esto en general y particularmente en cuanto a la visión? De eso vamos a hablar ahora porque estamos con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo. Gracias, doctor. Por favor, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo hacemos con los chicos y el uso de las pantallas? Vienen pegados a los dispositivos hoy. Claro, una cosa es hablar lo que debería hacer y otra cosa es poder hacerlo porque hasta, como digo, se ha convertido en el reemplazo del chupete. ¿Cómo lo hacemos? Hay distintas edades. Fundamentalmente lo interesante es que por primera vez la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hizo un comunicado en donde los chicos que tienen menos de dos años no deberían tener exposición a las pantallas y que arriba de los dos años la limitación de las pantallas debería ser limitada, menos de dos horas. ¿Con qué argumento es esta sugerencia? Bueno, en realidad lo que están mostrando es que estos chicos, antes de los dos años, tienen alteraciones en el ritmo del sueño. En el ritmo del sueño hay un movimiento que se llama REM, que es el movimiento rápido de los ojos cuando están soñando y estos chicos tienen alteración en el ritmo, justamente en el REM. Estos chicos tienen mayor tendencia a prestar menos atención, ya eso sí se pudo comprobar porque ya tenemos varios años, cinco años, entonces estos chicos en los colegios prestan menos atención. Y bueno, fundamentalmente en realidad lo que se está apuntando es que tengan actividad más al aire libre, que no estén todo el día encerrados y por dos problemas fundamentales. Uno es la evolución de la miopía. Cuando más tiempo están frente a una pantalla, más trabajo de cerca hacen en la infancia, estos chicos tienen más tendencia a ser miopes. En el mundo ha aumentado la incidencia de la miopía en los últimos 15-20 años de un 20-25%, eso depende de los distintos grupos raciales, etc. Pero más o menos era un 15-20% y ahora estamos llegando al 50%. ¿Y por qué es esto? ¿Qué pasa con la vista cuando uno está mirando la pantalla y sobre todo de cerca es el problema? Es un estímulo del reflejo de acomodación-convergencia. Cuando nosotros estamos leyendo, nuestros ojos tienen un músculo adentro del ojo, se llama el músculo ciliar, que trabaja más de la cuenta y eso produce una elongación del globo ocular, que es la miopía. La miopía es el aumento del largo axil. Entonces estos chicos, cuando trabajan mucho de cerca, el ojo tiende a alargarse y a producirle más miopía. Ajá, entonces lo ideal es que estén poco tiempo con las pantallas. Lo ideal, la OMS por primera vez, y esto siguiendo el consejo de la Asociación de Pediatría Americana, determinan que lo mejor es que antes de los dos años no tengan este tipo de actividad. Directamente. Bueno, ahora, la verdad que es muy difícil evitar que los chicos estén frente a una pantalla. Una cosa es lo que tenemos que decir, otra cosa es lo que se puede hacer. La verdad que antes de los dos años sí lo podemos evitar porque depende exclusivamente de los padres que le damos los aparatos por cómodos, ¿no? Bueno, pero los chicos después, ¿a qué distancia deberían idealmente mirar, por ejemplo, el celular? La distancia es más o menos de 33 centímetros, es nuestra distancia focal. Pero la otra cosa... Porque en general uno ve que se ponen... Exactamente. Porque se acercan, porque ellos tienen, los chicos, cuando más chicos son, tienen mayor capacidad de acomodación, mayor capacidad de contraer ese músculo, entonces puede acercar mucho más las cosas. Claro, no como nosotros ya debemos que tener brazos esténsicos. Claro, desde ahí en adelante, después de los 40 años ya, la distancia focal se excede los 50 centímetros, entonces uno tiene que extender los brazos para poder leer mejor. Pero estos chicos tienen, hay una tendencia mundial a dos cosas. Una es al aumento de la miopía y el otro es a la obesidad. El tiempo que se pasan trabajando con pantallas es tiempo que no están jugando, que no están relacionándose con otras personas, que no están practicando deporte. Entonces, el aumento de la tendencia a la obesidad en los chicos ha sido, en los últimos 10 años, se ha duplicado la cantidad de chicos obesos, no solamente acá, sino en otras partes del mundo. También hay un mayor acceso a las comidas hipergrasas y a lo que llamamos junk food, comida chatarra. Pero esto fundamentalmente nace de que hay una tendencia al sedentarismo, que esa tendencia ya empieza desde los primerísimos años de vida. Entonces, esa es un poco la tendencia general de las Naciones Unidas, a instar a que los chicos no estén tanto tiempo con las pantallas, no estén tanto tiempo sin jugar, no estén tanto tiempo sin relacionarse. Aparte, hay toda una serie de estudios después sobre la capacidad adictiva que tienen los juegos, especialmente sobre todos los videojuegos, de que se estimula cierta parte del cerebro y que después eso podría influir en conductas mayores. Todavía no hay seguimientos a muy largo plazo. Claro, las estadísticas son muy recientes. Estos son estudios de los últimos cinco años, pero hay una tendencia creciente a demostrar este tipo de actitud dentro de la población. Entonces, Doc, como oftalmólogo, consejo para padres. En primer lugar, el consejo que viene desde la Organización Mundial de la Salud es que antes de los dos años tratemos de no exponerlos. Tratemos de no exponer a los chicos. No reemplazar el chupete por el aparato. Bueno, exactamente, el chupete de la mente se ha convertido. Y en segundo lugar, a partir de los dos años, que la exposición sea limitada, una o dos horas por día. También estamos en una situación paradojal, porque estos chicos van a estar trabajando constantemente. Su vida futura va a estar en computadora. Entonces, está demostrado que los padres también tienen que intervenir entre cuáles son los elementos que están utilizando, porque hay una serie de juegos didácticos que también le permiten después tener mayor desarrollo en el colegio. Claro, y además en el mismo colegio, ahora se están utilizando los dispositivos. Pero hay una serie de elementos, una serie de juegos, una serie de elementos que permiten al chico después poder tener, prestar mayor atención, poder relacionarse mejor con la gente que lo acompaña. Y en cuanto a la visión, ¿cómo compensamos? ¿Hay una forma de compensar esas horas frente a la pantalla? Que practique, que estén al aire libre. Hace muchos años atrás, en algunos países, en Rusia, en la Rusia soviética, si bien más lejos, para prevenir la evolución de la miopía, hacían campamentos de chicos y los hacían estar al aire libre, estar en lugares en donde la visión lejana era la que valía, y entonces que pudiesen enfocar de lejos. Hay que entender que nuestra sociedad, de que nuestros abuelos, sin ir más lejos, bisabuelos, estaban haciendo trabajo de campo. Entonces, lo que valían ellos es ver de lejos. Como está cambiando la sociedad, tenemos un departamento de 3x3, y entonces las distancias focales se han reducido, y la miopía sale a ser una especie de compensación ante esta nueva circunstancia de la vida. Claro, bueno, no hay que renegar de los avances tecnológicos, hay que acoplarlos a la vida, pero bueno, compensarlo. Pero hay que empezar a tener conciencia de que empezamos con este tipo de problemas. Chicos con alteración del sueño, chicos con alteración de la atención, chicos que tienden a la obesidad, y chicos que tienen mayor tendencia a la miopía. Papás, a tomar nota. Gracias, doctor. Por favor, gracias a usted. Está con nosotros el doctor Alejandro Anderson, él es médico neurólogo. Muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros. Y hoy el tema que vamos a tocar es el autismo. ¿Comenzamos por definirlo? Sí, por supuesto. Gracias por invitarme, Paula. Bueno, realmente es, a veces es difícil, pero lo que podemos decir es que el autismo es un cuadro neuropsiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Que tiene aspectos que tienen que ver con la conducta, y esa es la parte psiquiátrica. La dificultad de relacionarte con los demás, o sea, el problema de la inteligencia emocional, el tener un campo muy estrecho de intereses, el tener actividades repetitivas. Y por otro lado está el aspecto neurológico, y eso tiene que ver con un cociente intelectual, que por lo menos en el 70% de los pacientes está disminuido, muchos pacientes tienen epilepsia, otros trastornos motores, es decir, que es un cuadro realmente complejo y que abarca como a más de un especialista. Como esto se inicia en la infancia, obviamente que vas a tener el neurólogo infantil y el psiquiatra infantil, pero los pacientes también en algún momento son adultos, así que también nosotros los neurólogos de adultos tomamos contacto con ellos, neurólogos y psiquiatras. Claro, ¿hay distintos tipos de autismo o distintos grados? Sí, hay diferentes tipos. En realidad, yo cuando contestaba a tu pregunta, venía diciendo, bueno, venía pensando en algún momento, tengo que aclarar que se habla de el TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo, que es como un paraguas debajo del cual vos ponés el autismo clásico, pero ponés otros tipos de autismo con diferentes características. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama Asperger, que son chicos con muy buen cociente intelectual, algunos muy inteligentes, pero con enormes dificultades para comprender todo lo que tiene que ver con la cosa emocional. O sea, si yo, por ejemplo, imagínate que vos estás haciendo un trabajo, tenés un jefe, se lo mostrás, y le decís, ¿qué le parece esto, doctor Tanto? Y él a lo mejor verbalmente te dice, sí, está bien, pero eso es lo verbal. Lo no verbal va a ser el gesto que te va a hacer donde te desaprueba el trabajo. Y vos te vas a dar cuenta, pero no te vas a dar cuenta si tenés un Asperger, porque no te entra el lenguaje no verbal y el de la mímica. Es como lineal, todo muy literal. Sí, es que no entienden los dobles sentidos, un chiste, todo ese tipo de cosas, les cuesta muchísimo comprender. Cuando, por otro lado, pueden armarte un rompecabezas dificilísimo o hacerte un análisis de algún teorema matemático a la perfección. ¿De dónde surge el autismo? ¿Por qué una persona padece autismo? Bueno, ante todo, no existe un paciente con autismo que no tenga un compromiso cerebral orgánico. No es psicológico. Siempre es estructural. Siempre hay un problema en la conexión de las neuronas, siempre hay neuronas que faltan en lugares donde tendrían que estar. Ahora, ¿eso se detecta con algún estudio? ¿Se puede ver? ¿Es palpable? Bueno, no siempre. En la medida que las resonancias van mejorando, viste que aparecen las de 3T, las resonancias funcionales, empiezas a ver cosas. A nivel experimental sí se sabe, pero a lo mejor no siempre en la neurología de todos los días del consultorio, en lo asistencial, porque no siempre recurrís a estudios tan sofisticados. Pero es importante esto de entender que la causa tiene que ver finalmente con algo orgánico y casi siempre genético. Vos pensás que parece que no es un gen, parece que es medio poligénico, que son varios los genes. Pero si bien en la población general tenemos uno o dos pacientes cada mil habitantes, cuando vos tenés un hijo con autismo, que otro hijo lo tenga, ya tiene una posibilidad de un 6 a un 8%, porque están los genes allí dando vueltas. Si vos tenés dos hermanos gemelos idénticos y uno es autista, como tienen los mismos genes, el otro tiene más de un 65% de posibilidad de ser autista también. Así que evidentemente que es orgánico y que es físico. Quizás no sean un 100% genético, quizás haya falta algún desencadenante, algo que facilite la penetrancia genética. Pero de todos modos, ese es el concepto. ¿Es fácilmente detectable el autismo en sus primeras manifestaciones? Sí, porque los chicos rápidamente muestran que, por ejemplo, que no te fijan la mirada, que no entienden los juegos, que se aíslan, que hacen rock, que hacen un movimiento repetitivo. Y vos fíjate que esto de detectarlo ha mejorado mucho. Ha mejorado tanto que quizás nos ha cambiado un poco la estadística. Porque yo te dije que la estadística es uno o dos pacientes por cada mil. Pero en realidad vino creciendo esa estadística y se cree que es porque el personal médico y también la gente conocen y detectan mejor y antes este cuadro y por eso la estadística subió. Quizás en sí, en la realidad, sigan siendo la misma cantidad de pacientes. Por otro lado, por alguna razón, predomina en el sexo masculino, pero de manera importante. También se dice que no es tan fácil detectarlo en el sexo femenino, pero bueno, eso es discutible. De todos modos, la diferencia es de 4 a 1, 3 a 1. ¿Se cura o se revierte? No se cura. Pero vos tenés tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos tenés? Muy importante todo lo que tiene que ver con entrenar, con desarrollar estrategias para poder compensar las fallas desde que son chiquitos. Hay estimulaciones visuales, sensoriales de diferente tipo, auditivas. Hay terapia cognitivo-conductual. Y hay tú un set de medicamentos. Saquemos los medicamentos que tienen que ver con trastornos en la conducta importantes, como antipsicóticos o antiepilépticos si tienen epilepsia. Hablamos del autismo en sí. Hay una serie de medicamentos que se han ido probando. No hay nada que realmente sepas que seguro funciona. Pero a fines del año pasado se publicó un trabajo usando un cannabis medicinal rico en CBD, en cannabidiol. Eso lo hizo un importante investigador que se llama Mechulian y lo que encontró fue que el 30% de los pacientes tenían una mejoría muy significativa y el 50% una mejoría en alguna serie de parámetros. O sea, el 80% de los pacientes de los 180 que se estudiaron mejoraron. Bueno, algo muy reciente, ¿no? Abrió una puerta, digamos, justamente a toda la serie de patologías que hoy en día se están viendo si se pueden tratar con el cannabis medicinal tratado y preparado de manera muy especial. Claro. Doc, ¿conviene que estos chicos con autismo hagan vida normal o se estén integrados con otros chicos, por ejemplo, en la escolaridad o necesitan una atención particular? Siempre que podés es muy importante integrarse con los chicos normales. El tema es que todo depende de las condiciones. Vos pensá que hay pacientes que tienen un compromiso neurológico tan importante que no tienen lenguaje verbal. Otros tienen lenguaje verbal, tienen lenguaje escrito, tienen un cociente intelectual que está por arriba de 70. Son pacientes distintos. Es diferente. Hay pacientes donde realmente lo podés hacer. Quizás uno los ayuda con una maestra integradora y con una currícula adaptada que siempre es mucho mejor que la puedan compartir con los niños normales a que estén en un lugar diferente. Estatalmente. ¿Están contenidos estos chicos, digo, desde el Estado? ¿Se cuenta con herramientas para integrarlos y combinarlos? yo te puedo contar que hay toda una serie de leyes que los protegen. Bueno, los papás llegan y te piden, digamos, que uno complete los resúmenes y los ayude con las notas que necesitan para conseguir la maestra integradora y todos los otros elementos que necesitan para poder ayudarlos. Hay muchas cosas. Porque económicamente es un esfuerzo para los padres, ¿no? Pero imagínate, hay un pequeño grupo que mejora con determinado tipo de dieta, la dieta libre de gluten y bueno, eso también tiene su costo. O sea, y los medicamentos, los antiepilépticos, ni hablemos, que también tienen su costo. Todo eso lo tienen cubierto por el Estado y en ese sentido creo que en la Argentina tenemos una buena reglamentación para proteger a los pacientes. Bueno, afortunadamente la medicina evoluciona tan rápidamente. Nos acabas de contar de esto del cannabis medicinal que, bueno, puede llegar a ayudar y mucho. Está en etapa todavía de investigación pero vamos a convocarte próximamente para que podamos hablar específicamente de eso si te parece. Bueno, dale, sí, me encanta el tema. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, muchas veces en este programa hemos hablado de los cuidados que tenemos que tener para prevenir enfermedades del corazón en general. Pero hoy vamos a dedicarnos a los cuidados que tenemos que tener cuando ya existe algún inconveniente en nuestra salud. Estamos con el doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué pasa cuando ya hay algún problema de salud? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón, por ejemplo, si somos hipertensos? Bien. A ver, está bueno que hayas empezado con esa pregunta justamente con los hipertensos porque la prevalencia de la hipertensión es muy alta, es decir, no es que es un factor de riesgo más, es bastante frecuente. Entonces, digamos, que la mayor parte de la población después de los 60 años es muy probable que tenga este factor de riesgo. En sí, el cuidado de la salud, para hacerte totalmente franco, no cambia demasiado si no fueras hipertenso, simplemente que lo haces en forma más intensa. Es decir, la persona que es hipertensa, uno ya parte de la base que hay cierto daño estructural en la pared de la arteria que hace que se vaya afectando. Entonces, hay que hacer una serie de controles que los vas a hacer con una periodicidad más importante, es decir, más cercano, para justamente poder visualizar si hay algún tipo de lesión endotelial, alguna lesión en el interior de la arteria, que es lo primero que se manifiesta. Ajá. ¿Y qué pasa cuando cualquier otro de los factores de riesgo también está presente? como el tabaquismo, o la diabetes, ahí los cuidados también tienen que ser mucho más exhaustivos, ¿no? Sí, justamente todos estos que vos mencionaste, el colesterol alto, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, ¿no? Como enfermedad nueva de estas últimas décadas, instalada, ¿no? como enfermedad. Todas estas circunstancias hacen que vos tengas que extremar los cuidados. Yo te voy a decir algo que puede resultar una verdad de perogrucio, pero está demostrado en la investigación clínica que el tener un factor de riesgo no es lo mismo que tener dos, que tener tres, que tener cuatro. Es decir, tener más factores de riesgo hacen que aumente la probabilidad de que vos desarrolles la enfermedad cardiovascular. Cuando decimos cardiovascular es corazón y cerebro, digo para unificar los criterios. Es el corazón, pero cuidado que también el cerebro se enferma, ¿no? Es decir, todas esas cosas hay que trabajarlas. Sí, cuando uno empieza un trabajo de prevención de cero, digamos, cero kilómetro, es una cosa. Se puede dar algunos gustitos extras. Ahora, si ya tenés algún factor de riesgo, tenés que ser mucho más estricto. ¿Es así? es así como lo acabas de describir. Hay un continuum de control que vos haces cuando pretendés hacer prevención. Es decir, la persona que ya tiene algún factor de riesgo, ese control tiene que ser más metódico, más sistematizado, más frecuente, con determinados estudios quizás un poco más de complejidad y a medida que van apareciendo distintas manifestaciones, ya sea porque se agreguen factores de riesgo que no sean solucionables y o, por ejemplo, aparezca enfermedad coronaria porque la persona es portadora de angina de pecho, dolor en el pecho o tuvo un accidente de cerebrovasculares y cuando se van agregando actores a todo esto, hay que intensificar los controles. Sí, pero es interesante lo que decías, que en realidad no cambia demasiado y yo pensaba que quizás una persona que no tiene ningún factor de riesgo no se cuida y puede terminar teniendo algún episodio más que otra que ya está como en el ejercicio de estar más alerta. Está bueno. Mirado así, hoy por hoy hay un concepto que cada vez usamos más los cardiólogos, en general los médicos, cuando nos paramos enfrente de la persona, más allá de decir, bueno, miramos la historia clínica, vemos qué edad tiene la persona, también hay una edad vascular, hay una edad del corazón. Es decir, no es lo mismo la edad de la persona si no tiene ningún factor de riesgo o los tiene y están muy bien controlados que aquella persona que dice, no pasa nada y va acumulando factores de riesgo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se mide la edad del corazón? En realidad justamente vas haciendo esto, ¿no? Vos desde el, partís desde el canon primario donde vos decís cuál es la edad de la persona y a la vez le vas de alguna manera adicional. Le vas restando años. Sí, sí, en realidad le vas sumando años porque es más añoso el corazón. Es decir, le vas restando años de sobrevida pero le vas sumando años a la edad del corazón. Quizá vos tenés una persona de 50 años que tiene una edad cardiovascular que vos podrías decir es aproximadamente 50 años y tenés otra persona que es hipertenso, diabético, muy sedentario, come, se alimenta muy mal, fuma, olvidate, la edad sigue subiendo y uno dice mira vos, esta persona se infartó y tenía 50 años. A ver, era casi una consecuencia lógica que pasara esto con todos los factores de riesgo que nunca trabajó, nunca decidió, no trabajaron, no se pudieron controlar. Cuando hablamos de prevención, ¿no? y cómo cuidarse hoy para casi todas las enfermedades o para casi prevención de cualquier tipo de patología está entre las primeras de la lista la actividad física, ¿no? Ahora, cualquier tipo de actividad física, porque uno es actividad física y algunos se matan en el gimnasio y termina siendo contraproducente o realizan una actividad que es excesiva para esa persona, ¿cómo medimos qué actividad física o qué tipo de actividad física es bueno para cada uno? Mirá, en realidad tener actividad física como vos decías recién ya es una medicación vos decís al paciente mire, tiene que tomar un coprimido de esto todos los días al mediodía con el almuerzo bueno, la actividad física tiene que ser una actividad más. Hasta no hace mucho tiempo nosotros decíamos que la actividad física tenía que ser durante una determinada cantidad de tiempo este patrón semanal de ejercicio y gracias a Dios la evidencia nos empezó a demostrar que si vos lo haces fraccionado también sirve. Es decir, si haces un poquitito de actividad física llámese en la cinta en tu casa o después salís a caminar después vas a trotar a algún lugar al aire libre muchas veces nosotros le recomendamos a los pacientes bueno, ¿por qué no se baja antes del colectivo? Y camina. Después le vamos a preguntar a toda la gente del estudio a ver qué es lo que hacen a ver si si se bajan antes del colectivo o estacionan el coche un poco más lejos que vienen coches no hay problema a ver, mucha gente me dice bueno, pero yo manejo un coche todo el día bueno, no hay problema estaciona lo más lejos para venir al hospital estaciona lo a 10 cuadros es decir que se suma vale sumar esos pequeños esfuerzos que se hacen porque antes era si no llegas no pasas los 40 minutos no hay trabajo aeróbico por ejemplo por suerte por suerte eso cambió vino el desagravio del ejercicio y ahora todo suma todo suma entonces cualquier tipo de actividad física que vos hagas bienvenido es decir cualquier actividad aeróbica a ver si vos me preguntás trato de estimular a los pacientes que esa actividad tenga que ver con el aire libre con tratar de conectarse un poco con sus pulsiones sus emociones en general para tratar de hacer una actividad que sea saludable pero vamos que haga ejercicio ya es un avance enorme y otro de los puntos que siempre figura es el tema de la alimentación comer sano comer bien ahora también hay mucha polémica porque de repente surgen dietas que tienen que ver con comer sin harinas otra comer sin lácteos otra comer todo crudo como saludables digo también hay que analizar para cada persona que es comer bien y comer sano si por supuesto lo que acabas de decir para cada persona hay una dieta que se puede hacer a medida en términos generales uno diría que la persona delgado la persona que no aumenta o que aumenta poco de peso y que está más o menos en el peso que vos esperarías para ese individuo por la edad por sexo por un montón de variables y vos decís bueno está bien es más saludable tiene mejor calidad de vida mejor sobrevida es decir ser flaco suma no es una cuestión estética lo estético dejémoslo de lado no es un problema nuestro de los cardiólogos en general de la mayor parte de los médicos tampoco la saludabilidad que te da el mantener un buen peso es enorme como siempre un placer muchas gracias lo mismo yo gracias Paula y de esta manera llegamos al final de Tesis de Salud muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la próxima semana el próximo sábado a las 5 de la tarde para seguir mejorando juntos nuestra calidad de vida nos vemos en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado